Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Vino blanco, del otro, mucha gente. Así que pásame el ron maricón, que me costó 8.50 y que sin esta Coca-Cola, que ha más malo que la cresta. O por último el vino hueón, o cualquier puta botella, mirar que yo sin ella no puedo vivir. Ey tú, oye guacho, no me caguí en la fiesta, pasa el puto ron o haga te arma una revuelta. Mira a mis compadres, que cara más sedienta, esta noche el microbio a mil compas se enfrenta. Enrollemos un join, es que el XJ se olvida, por eso pásate el ron maricón. Como dice la leyenda, que ya merece que ese punto merece que se encienda. En la pieza cúbica del fondo de la casa, tú ya sabes, toda la masa presente. Alzando la mano al compás, del alcohol, picaflor, pasarrón y aguardiente. Dicen que soy un borracho, tanto, bueno soy alcohólico y punto, microbio tóxico y don flow en conjunto. Así que pasa el vino, mejor el puto ron y después compartimos un bajón. Prendimos una canquita buena, la vacilamos, después compartimos y de nuevo tomamos, fumamos. Así que pasa el ron maricón o por último al vino hueón. Aquí viene don borracho, los 5-7 machos, poniendo un arronzazo, una chela al ocaso. Así paso a otro estado, el cual siempre me ha gustado. Sácate un pito, gritan desde el otro lado de la mesa. Después su cerveza, me olvido de los problemas y entre lo que me interesa. Prima con litro, son las que más pesan, las que más pesan. Así que pásame el ron maricón, que me costó 8.50. Y que sin esta Coca-Cola, que ama más lo que la cresta. O por último el vino hueón, o cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Tomando chicha en cacho, así aparecimos los muchachos. Un 10 y 8, más espesos que el cocho. Por la patria, consumiendo un copetito. Vamos ya a caír, por la mierda pasa el pito. Te paso el pito, pero vos pasas en ese rol. Aporten algo a este puto vacilón. Es comprensible, una táctica infelible. Buena cosa, son lenguaje invisible. Pocos callan la movida, aunque se apodera. De la bola más pura, más que el ojo de fondera. Fumando chocolate, ¿pa qué voy a contarte? Como en mi familia se comparte el copete. Forma de pensar indispensable, así que nadie sable. Dejemos que la cultura hable. Compartiendo un roncito con mis compadres. Más que hermanos, ya no hay nadie que los pare. Ah, oh, oh, un poco tarde. Pero como cresta voy a irme si esta fiesta está que arde. Mejor sácate otro, son gajes de este arte. No entres en esta casa que la mierda no comparte. A, R, E, M, no, y don't show. Junto a dos microbios te traen el manso show. El barrio, gente humilde y quiqueño de corazón. Mi región pone el tilde o el acento. Hasta que por efectos del rol, mi legión en el sillón. Quedé tirando las babasas piso. Yo, se dijo y se hizo. Así que pásame el ron, maricón. Que me costó 8,50. Y que sin esta Coca-Cola. Que es más malo que la cresta. O, por último, el vino, hueón. O cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Así que pásame el ron, maricón. Que me costó 8,50. Y que sin esta Coca-Cola. Que es más malo que la cresta. O, por último, el vino, hueón. O cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Pásame el ron, maricón. Que no he tomado nada. Y ya son más de las dos. Porque el vino mató a mi madre. Porque el vino mató a mi padre. Porque a mí no me vaya a matar. Vino la concha en tu hogar. Salud por eso. A la salud. Segunda paz. M-. Microbio. Y don flow. Yo. La cosa nuestra. Y. M- 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.